Alguien se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón patero Y una canción, ¿dónde irás? ¿Dónde irás? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar, ay, na, na Y navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y entre el cielo descubrió Campeotas Y pintó Estrelas en el mar Y se marchó Corazón Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Capioca Y pintó Estrelas en el mar Corazón Corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas Pero las olas le gritaron Vete Con los demás Con los demás Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Corazón Y en sus sueños dibujó Gaviota Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y un amor le preguntó ¿Cómo está? Y al mirarla descubrió Unos ojos La enana Azul es como el mar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo está? Y al mirarla descubrió Unos ojos Unos ojos La enana Azul es como el mar Y le marchó De su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Tapioca Y pintó Estrelas en el mar Y a la gente найти Y la vez Y la vez Y la vez Con los demás Y la vez Ayúните Gracias.